Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. Al actor de tan solo 50 años le sobrevive su esposa la actriz colombiana Ana López y el hijo de ambos Benjamín. Según fuentes de América Noticias Abel Rodríguez habría sufrido un repentino infarto cerebral. La noticia fue difundida inicialmente por varios medios cubanos y otros internacionales. Asimismo, la hija del artista confirmó el lamentable hecho con un emotivo mensaje que publicó en su perfil de Instagram. Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que le recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo, de pequeña vez se lo hacía. Que aparecías en mi escuela, o que llegabas de sorpresa, o te visitaba yo, esos escenarios son llenos de anécdotas divertidas, quizás tú también los creaste en tu mente en algún momento y quizás existen en algún lugar. Descansa papá, paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde esté leas esto, escribió junto a una foto en blanco y negro de una calle solitaria. El conocido cineasta Lilo Vilaplana fue una de las primeras personas en reaccionar a la triste noticia. Hoy a las 9.30 am, falleció en la ciudad de Miami el actor cubano Abel Rodríguez. Excelente profesional y amigo. Vamos a recordar tu risa por siempre. Tu entrega en cada proyecto y tu buena energía con todos. Adiós amigo. Buen viaje, Abelito. A su viuda Ana López, a sus hermanos Carlos y Manolo Rodríguez, a su hijo Benjamín, a sus hijas y a sus familiares y amigos nuestras condolencias. Rodríguez radicaba actualmente en Miami, luego de años de trabajo en Colombia. Recientemente había trabajado en Plantados, la última producción de Lilo Vilaplana en Estados Unidos. También trabajó en decenas de novelas, algunas de ellas con gran repercusión internacional. Destaca Celia, 2015, El clon, 2010, La viuda de la mafia, 2004, El chivo, 2014, entre otras. La noticia dejó muy sorprendidos y tristes a sus seguidores, además porque el artista había publicado imágenes hace tan solo unos días en redes sociales. Descanse en paz. Fuerza para su familia y amigos. Suscríbete, dale like, comparte y sigue conectado con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!